Ongan Ganapatayana Maha, Ongan Ganapatayana Maha, el mantra poderoso de Ganesh, un mantra que nos ayuda a vencer los obstáculos y eso es lo que queremos con estos días auspiciosos que vienen. Vamos a recibir el solsticio de invierno, el espíritu navideño y después una luna llena en el signo de cáncer. Señores, son días muy auspiciosos, es un gran portal energético que viene y que está ahí ya a la vuelta de la equina para empezar a empoderar el año 2019, el año del número 3. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos un solsticio? Señores, el solsticio de invierno es maravilloso. Es cuando el sol alcanza la mínima declinación en el norte. El solsticio de invierno viene a recordarnos que a pesar de que se vaya la luz, tenemos la oportunidad de co-crear, la oportunidad de traer los milagros. Esto es importante reconocer que sin importar la oscuridad que tú tengas, todavía tú tienes la oportunidad de lograr eso que tú deseas. Y eso lo reconocieron algunas culturas, por ejemplo, los celtas. Ellos reconocían que pase lo que pase, hay una oportunidad. Si acaba el año, viene otra oportunidad. Y tenemos, señores, el espíritu navideño. El solsticio de invierno no es más que el día más corto con la noche más larga. Por eso dicen solsticio de invierno. Es el paso del otoño al invierno. Un invierno que puede ser duro. Pase lo que pase, esa oscuridad que hoy tú ves en tu vida, tú la vas a transformar en tu mayor luz. O sea, no importa el problema que tú tengas detrás de cada situación, hay una oportunidad para nacer con el ave fénix. Y eso es lo que yo quiero. ¿Qué tú vas a hacer? Primero limpia tu casa. Libera, perdona, perdona ese familiar, ese amigo, cualquier persona que te haya lastimado. Es lo importante que hay que hacer en el solsticio. Perdonar, limpiar, abrirnos. ¿Qué te voy a recomendar también? Un maravilloso ritual. Escribe eso que te duele. Escribe eso que te impidió alcanzar eso que tú deseas. Ese dolor, esa traición, ese hombre que se fue, ese hijo que te enfrentó. Escríbelo. Pero escríbelo con perdón. No lo escriba acusando. No lo escriba poniéndote como una víctima de las circunstancias. No. Empodérate y escribe con fe. Escribe con esa seguridad que todo se va a quemar en una vela. Esto tú lo vas a quemar. Y cuando tú lo quemes, tú puedes decir tu oración con la fe que esto se va a transformar. El fuego lo purifica. El fuego transmuta y transforma todo. También te voy a recomendar, si tienes salvia, te hagas a homerio de salvia. Diciendo tu mantra favorito. A mí me gusta decir en estos tiempos el mantra un chantillon porque atrae mucha paz. También el mantra de sanación, ramadasa, sesojun. También me gusta utilizar el humo del cigarro. El cigarro se utiliza mucho para atraer muchas bendiciones. Otra cosa que me gusta hacer cuando hay solsticio, principalmente un día antes de la luna llena, es que me gusta buscar una herradura y colocarla detrás de mi cabecera pero apuntando hacia abajo. Otra cosa también que me gusta hacer cuando hay solsticio y también cuando hay luna llena, es buscar el palo santo. Y el palo santo es bueno para limpiar energía, para quitar negatividad. Aquí lo importante es reconocer que hay cosas que tenemos que liberar, cosas que tenemos que soltar. Otra combinación que me gusta hacer es buscar la tilla de canela. La canela no conecta con la prosperidad, con el crecimiento, con la abundancia. Y me gusta quemarla con palo santo. Los dos juntos yo lo prendo con una vela y me lo paso por el cuerpo. Repitiendo el mantra de sanación, ramadasa, sesojun. Me gustan los solsticios prender vela plateada. La plata es un color maravilloso para estos días. También me gusta prender vela marrón. El color marrón me conecta con la madre tierra. La vela verde también me conecta con la naturaleza. Otra cosa que me gusta hacer es buscar agua de rosa, agua de rosa con agua florida. Y yo escribo mi nombre nueve veces con el mantra, ramadasa, sesojun. Y lo dejo amanecer. Otra cosa que yo hago, como son días muy oficiosos, es buscar un espejo redondo y ponerlo a cargar y decretar para qué yo quiero ese espejo. También le pongo un poquito de agua a ese espejo. Le salpico un poco de agua bendita y la pongo allá afuera. Me gusta también buscar agua de tres iglesias. Agua bendita o agua del río Ganges de la India. Y esa agua la pongo a cargar allá afuera y yo me la tiro en el cuerpo. Me gusta hacer esa o medio, como les dije, de salvia, de romero. También me gusta quemar alcanfor con mirra. Me gusta limpiar la casa, sacar todas esas cosas negativas de la casa. Son muchas las cosas. El jabón de sándalo, el jabón de ruda, los baños de ruda, señores. El birruda con romero y salvia es muy bueno cuando hay solsticio. Los solsticios son momentos muy oficiosos para aprovecharlo. Es momento en que el sol demuestra que van a ser como el ave fénix. Es un momento de decirle a la vida, mira, yo estoy preparado para avanzar. Ya viene un nuevo año, un año de oportunidades y más. Como el 22 tenemos una luna llena en el signo de cáncer. Es una luna de emoción. Por lo tanto, se conecta mucho con los sentimientos. Yo te sugiero que limpia tu casa. Busca semillitas, plantas que tengan semillitas como esta que yo tengo aquí y reprográbala. Son tus ocho deseos. Aquí vamos a trabajar con el número ocho, porque el ocho es el número de la prosperidad. Es un número de crecimiento. Si te puedes vestir de blanco o color plateado o color marrón, que son colores, o verdes. Si tienes piedra de la matita, piedra de citrino, que es la piedra del sol. Un mantra que te voy a sugerir que haga este día del solsticio es también el mantra On Sur Yaya Namaha, que es el mantra del planeta sol. Un sol que hoy yo voy a honrar con mucha luz, con mucho amor, con mucho respeto. Es un día también para pensar positivamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en el año 2019? ¿Qué yo tengo que eliminar de tu vida? ¿Qué yo tengo que sanar de este año 2018? Es un día para hacer silencio, para buscar adentro, en tu niña interior, esa niña, ese ser superior que está en ti. No ese ser que está ahí arriba volando, no. Ese ser superior que está en ti, en otra dimensión atrás. Porque recuerda, tú estás aquí en este plano físico, pero hay otro ser duplicado a ti que está en un plano más elevado, al cual tú le vas a pedir a tu mismo ser que te ayude a avanzar, a tu niño, tu diosa, ese chamán, ese dios interior que te dice, tú puedes transformar tu vida. Limpia tu casa, limpia tu gaveta, perdona, búscate fotografía. Y el día de luna llena, que es el día 22, te sugiero que pongas afuera la imagen de tu familia, un bol de agua, y a eso tú le vas a poner pétalos de flores blancas, amarillas y rojas. Y eso tú lo vas a dejar por tres días. Repitiendo el mante de la luna, Onchandra Yaramaha, Onchandra Yaramaha, lo puedes hacer ocho veces. Siempre le digo, aquí se trabaja con el número ocho, porque es un número de crecimiento, de abundancia y de riqueza infinita. Las personas que tienen el símbolo de riqueza infinita, les sugiero que lo pongan a cargar allá afuera. Repitiendo siempre el mantra, Onringlingchilindunsoha. Esta es una luna muy hermosa. Tenemos el día 22, como les dije, 21 sorticios con espíritu navideño. A las ocho de la noche, abran la puerta y denle la bienvenida al espíritu navideño con una bonita cena, con esos deseos, recibiendo personas, vistiendo algo nuevo, como si pueden, si no pueden también, pero por lo menos limpien su casa, preparen una mesa con flores, con frutas, con semillas, busquen de todo, hagan sonido, abran la puerta. En algunos lugares hace frío, pero no, abran una ventana cuando limpien la casa y abran la puerta de adelante y la puerta de atrás. Si no tienen una puerta en la parte de atrás o tienen un apartamento, abran la ventana y a la misma ocho de la noche, denle la gracias por anticipado. Y las personas que tienen el símbolo de un soja, a las ocho y ocho de la noche, que es una hora auspiciosa y de buena suerte, usted va a repetir que todos mis hermanos infinitos de un soja en este momento sean próspero, saludables, que todo su deseo se manifieste. Van a haber muchas personas a esa misma hora que van a hacer la invocación. Hágalo a usted. Cuando usted pide por otro, usted avanza, usted crece. Busque la ropa que usted no necesite y saque la de su cruce. Empiece a liberar sus gavetas físicas y sus gavetas emocionales. Escriba ocho deseos. Si usted, señores, si usted consigue hilo rojo, póngalo a cargar y hágale ocho nudos a ese hilo rojo representando cada deseo. También escriba, como les dije, las cosas que le molestan y quémale esta noche con alcafor, con ruda. También lo puede quemar con incienso de mirra. Si usted tiene sus prendas esotéricas y usted tiene cuarzos, la noche del 21, la noche del 22, póngala a cargar allá afuera. Repita sus mantras. Ponga ropas que usted quiere. Si usted compró, señores, su ropa de fin de año, póngala a cargar la noche del 22, que es una noche oficiosa, y también la noche del 21. Señores, tenemos espíritu navideño, tenemos solsticio de invierno, tenemos luna llena en cáncer, señores. Tenemos dos días maravillosos, inclusive después de la luna llena, puede seguir haciendo sus rituales, porque es un día auspicioso. Escriba el cheque de la riqueza infinita, escriba la cantidad que usted necesita para empoderar, para salir de su deuda, para empoderar el año 2019, y póngale riqueza infinita. Y en el memo pongo, gracias anticipada por todo lo que merezco recibir. Hable de merecimiento. Prepárese, señores. El solsticio de invierno es la única fecha que coincide, señores, con la noche de Navidad, la noche del 24, el 25, porque celebramos la venida del niño Jesús. Por lo tanto, es una noche muy armoniosa, una noche, la persona que le gusta a su Padre Nuestro, reza a su Padre Nuestro. La persona que le gusta meditar, hagan su meditación. Son épocas muy maravillosas para hacer rituales. También si usted tiene perfume de jazmín, yo recomiendo que la noche del solsticio, mujer, utilice el jazmín. El jazmín es maravilloso. También recomiendo, búsquese un coco, páselo por su cuerpo y rómpalo la noche del solsticio. También si usted quiere un huevo, coja un huevo, páselo por su cuerpo, señores, y póngalo en agua bendita. Y después lo pone afuera. Usted busca un huevo y lo pone en un agua bendita, un vaso de agua bendita. Y usted lo pone afuera. Ponga a cargar su agua ahí afuera, que esa agua usted la puede llevar a la iglesia y la puede bendecir. Señores, aquí tienen todos los secretos esotéricos. Las personas que tienen el símbolo de la riqueza infinita de un soja, toquenlo ocho veces y repita sus deseos. Dios te bendiga infinitamente y que estas semillas que hoy están aquí para germinar prosperidad al lado de una pareja que se va a casar, que representa tú que está ahí, esto te va a traer buena suerte. Yo todos los días digo que todos mis hermanos infinitos en mi altar de un soja, pido prosperidad, pido salud. Este es un punto energético para ayudarte, un portal para pedir por ti. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad infinita de un soja. Y que este infinito sanador con el mantra Ramada Sase Sojun, limpia tu vida. Si tú estás ahí es porque Dios quiere que este infinito vaya a tu cabeza y sane tu vida, transforme tu vida de todo lo mejor. Ramada Sase Sojun, cierra los ojos mi ser en este momento, cierra tus ojos para que esta energía de un soja llegue a tu vida. Ramada Sase Sojun, Ramada Sase Sojun, que así sea, así será, hecho está. Si tú estás ahí no es por casualidad, Dios quiere que esta sanación llegue a tu vida para traer eso que tú mereces, eso que tú deseas. No te preocupes mi amor, que hay mucha luz en este portal y mucha luz en otros portales, porque hay otros portales que igual que yo están haciendo mucho trabajo espiritual y te van a ayudar. Namaste mi gente, luz y de amor. Que este solsticio de invierno, que este espíritu navideño venga a tu vida y que esta luna llena en el signo de cáncer sea para tu mayor bien. Namaste donde todos somos uno. Durga Durga.